Por ti, por mi, por nosotros Es mejor terminar por ti, por mi Es necesario decir adiós Siempre soñé con un amor sin fin Lleno de ilusión, sin mentiras ni dolor ¿Por qué luchar y así ser feliz? Y el amor que nos unió, de pronto se perdió Por ti, por mi, por nosotros Es mejor terminar por ti, por mi Es necesario decir adiós Al recordar nuestra primera vez Siento en mi interior, el calor de tu pasión Y al sueño aquel, la vida lo cambió Por rutina y decepción Por el faro de los dos Lo ves tú Por ti, por mi, por nosotros Es mejor terminar por ti, por mi Es necesario decir adiós El amor nunca es eterno Oh no Oh no Cuando piensas que lo tienes Él se va de ti No puedes comprarlo Oh no Si el amor se va 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 No lo detendrás Por ti, por mi, por nosotros Es necesario decir adiós Es necesario decir adiós Es necesario decir adiós Por ti, por nosotros Bendez un pulmón Gracias por ver el video.